Hey que tal amigos como estan? Estamos aqui en un nuevo video y bueno mis hermanos andamos madrugando porque acaba de salir el update numero 8 y si mis hermanos estan los nuevos rostros de el Guadalajara Hemos decidido pues hacer el video bastante temprano la verdad de hecho en pantalla ustedes ya estan viendo los primeros rostros licenciados del Guadalajara En este video vamos a ver absolutamente todos los rostros licenciados son exactamente 12 rostros y los estaremos viendo 360 grados Recordemos amigos tambien que estos rostros de momento solo estan disponible para PC el update numero 8 llego primero para PC y hasta la proxima semana estará llegando ya para todas las plataformas Entonces mis hermanos vamos a ver de fondo a este rebaño sagrado con sus rostros licenciados y no no seran los unicos jugadores en este momento que apareceran con rostro licenciado Sino que en futuras actualizaciones en futuros updates estaran añadiendo mas rostros restantes Dentro de los jugadores que podemos ver actualmente con su rostro licenciado podemos encontrar jugadores como Jesús Angulo, El Pollo Briseño, Alexis Vega, El Piojo Alvarado Solamente por mencionar algunos Ahorita estaremos viendo absolutamente a todos los jugadores Jesús Sánchez, Miguel Ponce, El Nene Beltrán, El Conejito Brizuela, Carlos Cisneros Son solamente algunos de los jugadores del Guadalajara que aparecen con rostro licenciado Así que pues vamos a ver mis hermanos como lucen estos jugadores viendo los 360 grados Para iniciar un modo carrera la verdad que considero pues faltaron no faltaron este por lo menos un portero Por ahí tal vez Gudiño fue uno de los que nos habrá faltado Así que bueno vamos a ver a los jugadores del Guadalajara 360 grados Comenzando por su lateral derecho donde tenemos a Jesús Sánchez Aquí lo estamos viendo chicos Son rostros 100% licenciados Disculpen que le ponga la marca de agua pero pues es muy probable que quieran llevarse este video para otro contenido Y bueno nosotros andamos aquí madrugando para traérselos en exclusiva Obviamente ya debe de haber más canales en este momento Que ya subieron algunos rostros Pero bueno nosotros como siempre mostrándoles los rostros 360 grados Aquí tenemos al defensa central mexicano Irán Mier Una de las ventajas por supuesto de que añadieran rostros licenciados al Guadalajara Es que prácticamente todos los jugadores son 100% mexicanos Aquí tenemos al famosísimo Pollo Briseño Ustedes díganme chicos que opinan Consideran que se ven bastante bien Yo incluso creo A lo mejor me estoy equivocando Que no sé De reojo llegué a ver algunos En algún momento pareciera que fueron custom Pero no si en términos generales si son rostros 100% licenciados A ver vamos a ver al siguiente Tenemos a Miguel Ponce Aquí lo tenemos Recordemos que en el clásico chicos En el clásico tapatío Pues recordemos que Miguel Ponce Tuvo una jugada fuera de lugar Encarándose con un jugador del Atlas Y bueno pues Se comenta que le podrían dar bastantes partidos de suspensión Al lateral izquierdo del Guadalajara Aunque muchos están contentos Porque prefieren ver al Chicote Calderón Aquí tenemos a Jesús Molina El capitán mis hermanos Recordemos que Jesús Molina Actualmente está sufriendo una lesión bastante larga Pero bueno por lo menos dentro de FIFA 22 Lo podemos encontrar con su rostro 100% licenciado Vamos con el siguiente El Nene Beltrán Uno de los favoritos de la afición del Guadalajara Vamos a ver como luce el famosísimo Nene Beltrán Bueno aquí lo estamos viendo 360 grados Se ve realmente bastante bien este Nene Beltrán Así que bueno aquí para los que les gusta muchísimo Este jugador se los dejamos Por acá tenemos al Piojo Alvarado chicos Este jugador vamos a verlo más a detalle 360 grados Lo bueno que lo escanearon con su muecano Que se ve fantástico Algo a mencionar es que a este jugador chicos Lo escanearon cuando estaba en Cruz Azul Como tal no lo escanearon en el Guadalajara Así que bueno aquí tenemos a el famosísimo Piojito Alvarado Que pues bueno hay que decirlo Se ve bastante bien su rostro licenciado No sé si en general los jugadores del Guadalajara no tengan tatuajes Y es por eso que pues no hemos visto tatuajes hasta el momento Pero bueno aquí estamos viendo al Piojito Alvarado Esta vamos a dejarla no que para la miniatura tal vez se ve bastante bien El muecano del Piojito Alvarado El favorito de la afición del rebaño chicos Alexis Vega se ve bastante bien Vamos a verlo más de cerca Aquí lo estamos viendo 360 grados Ah vean por ejemplo Alexis Vega si tiene su tatuaje del rostro De los brazos Es que no le he puesto muy bien atención a los jugadores del Guadalajara Si en términos generales tienen tatuajes durante todo el cuerpo O en los brazos la verdad que desconozco Pero bueno pues vemos que aquí el detalle del tatuaje de Alexis Vega Se lo estamos viendo sin ningún problema Entonces un jugador de los favoritos de los aficionados del Guadalajara Bueno aquí tenemos a Jesús Angulo Que también ha generado bastante popularidad Tomando en cuenta que es un gran futbolista Fue campeón olímpico Y actualmente pues está realizando un podcast Que a muchos aficionados pues les está gustando Así que bueno aquí tenemos a Angulo Que de por sí su custom que tenía dentro de FIFA O mejor dicho el personaje que le editan Antes de que les añadieran sus rostros Se veía bastante decente Era creo que de los mejores rostros genéricos Por así decirlo Que podíamos encontrar dentro de FIFA Así que bueno aquí está Angulo Y por último tenemos a Ángel Saldívar Del rebaño sagrado Delantero centro Que no es mucho del agrado De algunos aficionados del Guadalajara Pero bueno aquí se los estamos mostrando Una disculpa si consideran que el audio está un poquito bajo Actualmente Pero pues vuelvo a repetir Estamos madrugando para poderles traer estos rostros Y desgraciadamente pues actualmente Aquí en su humilde casa Pues están todavía durmiendo todos Entonces pues trato de no hacer el mayor ruido posible En cuanto a porteros Pues no, no añadieron absolutamente nada Vamos a ver los últimos dos rostros Que vienen siendo el de El Conejito Brizuela Vamos a sacar a A quienes les gusta A Sánchez Y a Ponce Para ver como lucen Son los últimos jugadores Que nos faltan por ver En cuanto a rostros 360 grados Y bueno mis hermanos Por último vamos a ver El rostro De el Conejito Brizuela Uno de los jugadores Que nos faltaba ver Por supuesto 360 grados Aquí lo estamos viendo Al Conejito Pues bueno Vamos a darle un poquito para atrás Ok aquí está El número 11 del Guadalajara Chicos Con su rostro Licenciado Dentro de FIFA 22 Vamos a ver El último El cual es pues Cisneros Vamos a ver Ok aquí está chicos Aquí está Igualito La verdad que Quedaron Creo que en términos generales Muy bien Los rostros del Guadalajara Pero por supuesto Me gustaría saber su opinión Aquí abajito En la caja de comentarios Yo me despido mis hermanos Por favor No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!